Asimismo, Pablo, y bueno, aquí todavía no hay movimiento en la Junta, pero sí estamos aguardando justamente a esta sesión extraordinaria que se tendría que dar a las 22 horas. Existen varias especulaciones en torno a quién podría ser el Intendente, debido a que hoy existen tres puntos en el orden del día. El primer punto es tratar la renuncia del Intendente Mario, ya ahora ex Intendente Mario Ferreiro, en el segundo punto sería designar al nuevo Intendente y el tercer punto sería tomar juramento a quien ocuparía este cargo. De momento no hay movimiento tanto adentro de la Junta como afuera. Recordemos que ayer justamente cuando estábamos aquí la ciudadanía en general convocaba a una movilización para participar justamente de este cambio que podría darse en la comuna y debido a que prácticamente hay cuatro años de ningún labor que se pueda notar en las calles. Pero vamos a escuchar antes de hablar justamente de lo que son estas especulaciones que se habla de quién podría ser el Intendente, qué opina la ciudadanía y qué dicen al respecto no solamente los asuncenos, sino también las personas que pasan la mayor parte en Asunción que vienen a trabajar, por ejemplo, aquí en la capital. Escuchemos lo que les dice la ciudadanía en general y lo que opinan en relación a lo ocurrido en la comuna capitalina. Escuchemos. Y la verdad que en el caso de nosotros, la Asunción, no está muy terrible la situación, ya que está saliendo mucho a la vista todo lo que está pasando, ¿verdad? Y la verdad que estamos en busca de cambio. Y eso es lo que queremos primordialmente y ojalá que vayamos para eso. ¿Se podría decir que esto es un primer paso para ese cambio? Y vamos a decirle que sí. Desde ahí a que sea todo aprobado para el tema de toda la intervención y todo esto, sería el primer paso. Y yo creo que es muy feo, muy feo. Está muy mal nuestro gobernante. Están haciendo muy mal las cosas. Tomas un cena y que viene mucha Asunción, ¿qué es concretamente lo que quiere? Y que se arreglen las calles, que se arreglen las calles, que haya más semáforos y organizados, sí. ¡Esa se! Pero se veía venir eso. Vos Populi era eso. Es una cosa que yo estaba esperando, ¿verdad? Todo como Asunceno, porque nuestra calle, si ustedes vienen a nuestra calle, es una lástima. Nunca ni miraron. Y se hacían los reclamos y no pasaba nada. Nada, no pasa nada. Nadie te da bola. Bueno, parte de lo que decían Ciudadanos Asuncenos en relación a lo que aconteció en la municipalidad ya en estos días y que ahora se da la renuncia del intendente. Si bien el movimiento es casi tranquilo, se podría decir, en este lugar, surgen varias especulaciones de reuniones que se están dando principalmente en Buru Villaruga. Y uno de los nombres que está sonando bastante fuerte para ocupar la intendencia es el de Dani Centurión, asesor político del presidente de la República, quien justamente está con permiso aquí de la concejalía para ejercer ese cargo. Ese es uno de los nombres que suena, también suena el nombre de Oscar Rodríguez, más conocido como Nenecho, que es el presidente de la Junta. Pero otra versión también que está corriendo aquí en la Junta es que llegarían los concejales para tratar la renuncia de Mario Ferreiro, se aceptaría la renuncia y la sesión quedaría sin coro y se volvería a convocar nuevamente en 12 horas o la próxima semana para tratar quién sería el intendente. Queremos creer que esto sería de modo a dar tiempo a que vuelva Dani Centurión a la Junta si es que se consolida esa hipótesis o esa versión que está corriendo aquí por los pasillos de la Municipalidad y también con los periodistas que cubren principalmente el área política. Así que vamos a ver cuál versión es la que se va confirmando a medida de que pasen las horas, compañeros. Lo cierto y lo concreto es que aquí no pasa prácticamente nada en la Junta y tampoco en las afueras de la Municipalidad. Hasta podríamos decir que se da un movimiento bastante tranquilo en la zona.